Aquí se ve, aquí se ve, que el presidente no va a ser Aquí se ve, aquí se ve, que el presidente no va a ser Aquí se ve, que el presidente no va a ser Aquí se ve, aquí se ve, que el presidente no va a ser Aquí se ve, que el presidente no va a ser ¡Venga, entiende, no eres presidente! ¡Venga, entiende, no eres presidente! ¡Venga, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Venga, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Venga, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Venga, entiende!